Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos los participantes y a nuestros panelistas a este webinar que hemos planificado con la mayor ilusión. Soy Celia Bedoya del Olmo, consultora de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y voy a ser la moderadora de esta sesión. Pueden seguir el webinar en español o en inglés. Tenemos traducción simultánea. Y antes de comenzar, les voy a mencionar algunas reglas logísticas de esta sesión virtual. Una es que, por favor, mantengan todos los micrófonos en silencio para no interferir con las presentaciones que se van a realizar. La sesión va a tener una batería de presentaciones por parte de nuestros panelistas y después habrá un espacio para preguntas y respuestas. Pero durante toda la sesión vamos a tener habilitado el chat para que puedan ir dirigiendo las preguntas. Y por favor indiquen a qué panelista va dirigida la pregunta y os iba a dirigir a todo el grupo que tenemos hoy. Y iremos reconectando estas preguntas y al final de la sesión esperamos tener tiempo para poder responder a todas ellas. Al cierre también van a encontrar una encuesta corta y agradeceríamos mucho su colaboración en este sentido. Hemos reservado para la agenda de este webinar 90 minutos. Esperamos terminar ligeramente antes, en torno a 75, contar con 75 minutos de duración. En total, voy a seguir los tiempos de manera implacable con nuestros panelistas. Iré avisando a estos más o menos un minuto antes de que puedan terminar su intervención. Sin más, les doy la bienvenida de nuevo y le doy la palabra a María del Rosario Navia Muñe, especialista senior de la División de Agua y Saneamiento, que nos va a dar un poquito el contexto de la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Celia. Bueno, mi nombre es María del Rosario Navia. Soy especialista en Agua y Saneamiento del BID. Y hoy quiero decirles que somos muy afortunados porque estamos aquí reunidos justo el día en que se cumplen los 10 años de la promulgación de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Esto sucedió el 28 de julio del 2010. Este webinar corresponde a una agenda de trabajo alrededor de los derechos humanos que hemos venido desarrollando desde el BID desde hace ya algunos años. Esta agenda se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible con un énfasis en servicios inclusivos y la reducción de desigualdades. Estamos muy comprometidos en la promoción de una línea de trabajo que apoye a los gobiernos, a las entidades sectoriales, a las entidades locales y a empresas de servicios públicos de toda la región en la realización progresiva de los objetivos de desarrollo sostenible y su enfoque de derechos humanos. En este marco hemos ya desarrollado dos publicaciones. Una es un manual de base sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento que se puede encontrar ya en nuestra página web. Da información básica sobre los derechos al agua y al saneamiento. Para cualquier tipo de público, es decir, cualquier persona que quiera enterarse de qué se trata el tema, lo puede leer y entender fácilmente. Un segundo manual que hemos publicado es que saldrá esta misma semana, muestra prácticas en la región, buenas prácticas en derechos humanos al agua y al saneamiento. Y va dirigido a gobiernos, a entidades sectoriales, a empresas de servicios públicos, a ONGs, a todo tipo de usuarios, pero dentro del sector de agua. Como un producto de ese manual, iniciamos un trabajo ya en varios temas prácticos que se identificaron dentro del manual, como acceso al saneamiento en tránsito. Esto está relacionado con baños públicos fuera del hogar y acceso al saneamiento fuera del hogar y en todo lugar y en todo momento. Regulación también de acceso al agua y el saneamiento en zonas informales, herramientas para monitorear la realización de los derechos humanos al agua y saneamiento. Y este tema que traemos hoy al webinar, que se trata de asequibilidad a través de un mínimo vital. Este trabajo viene financiado por el Acuafon, que es un fondo conformado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, el gobierno de Suiza a través de sus dos agencias, ECO y COSUDE, el gobierno de Austria y Péptico. Algunos de estos socios no solo nos apoyan financieramente para realizar estos trabajos, sino que conjuntamente definimos su alcance técnico y agendas de trabajo. Hemos creado el grupo de amigos de los derechos humanos al agua y al saneamiento, en el que se incluyen además de estos donantes, Ongawa, CIWI, Human Rights to Water, COSUDE y La IWA, y por supuesto la Relatoria de Naciones Unidas. Adicionalmente a nuestros socios tenemos un grupo multidisciplinario de personal del BID, que voy a mencionar y les pido que enciendan sus cámaras cuando los mencione. Ellos son Cleber Machado, Laura Vargas, Francisco González y Celia Bedoya del Olmo, quien será nuestra moderadora hoy. La asequibilidad es uno de los principales criterios normativos de los derechos humanos y se refiere básicamente a que estos servicios deben estar al alcance de todos sin comprometer la capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios esenciales, como la educación, la salud, la vivienda, la alimentación. Y entendemos el mínimo vital como programas o estructuras de ayudas sociales que ofrecen una reducción o exoneración del pago de la factura o una tarifa especial bonificada asociada tanto a un consumo determinado como a una condición de vulnerabilidad. De esta forma, las propuestas en torno al mínimo vital tienen varias aristas. Por un lado, surgen como instrumentos cuyo objetivo es garantizar la asequibilidad a todas las personas, protegiendo particularmente a grupos vulnerables. Por otro lado, responden a los principios de igualdad y no discriminación. Y finalmente, y muy importante, sobre todo ligarlo a este tema, deben garantizar la sostenibilidad de las empresas prestadoras de los servicios. El mínimo vital parte de la base de que las personas tienen necesidades diferentes, enfrentan obstáculos diferentes para el acceso a los servicios de agua y saneamiento y eso requiere un apoyo y un tratamiento diferenciado. Para responder a estas condiciones de partida que pueden permanecer, pueden variar en el tiempo o pueden desaparecer también en algún momento. Algunas de estas condiciones que conforman un estado de vulnerabilidad podría ser mujeres cabeza de familia al cuidado de menores o personas mayores, personas ancianas, personas con discapacidades, personas enfermas, familias en condiciones de pobreza, personas pertenecientes a comunidades indígenas, campesinas, migrantes, desplazados o personas sin hogar. Esto, entre otros grupos. Entonces, hoy nos vamos a detener a analizar diferentes propuestas de instrumentos que garantizan un mínimo vital y que han surgido o no de iniciativas relacionadas con los derechos humanos. Tenemos iniciativas que nacen de los estados específicamente para dar cumplimiento a los derechos humanos y así se promulgan y así se anuncian. Pero también tenemos otras iniciativas que nacen de las empresas de agua o programas sociales del gobierno que no son declaradas dentro del marco de los derechos humanos al agua y saneamiento. Veremos los diferentes elementos que conforman la base de estas propuestas y que según el contexto adoptan mecanismos y características diferentes. Hoy veremos esas diferencias entre los diferentes instrumentos. Sin embargo, el objetivo común que tienen todos esos instrumentos es garantizar servicios asequibles que pasan por la igualdad, la discriminación, la no discriminación en el acceso al agua y saneamiento y por la sostenibilidad de los servicios de las empresas que prestan los servicios de agua y saneamiento. Entonces, le doy la palabra a Celia para iniciar nuestras presentaciones que van a estar muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, Muñe. Bueno, para darnos ese contexto del trabajo del banco y un poquito del objetivo de este seminario. Han tenido la oportunidad de ver una agenda, la agenda, que es bien interesante y un poquito lo que tratamos es de generar esa discusión en un tema altamente controvertido a veces y que genera mucho debate en el entorno del sector. Hemos querido traer, por eso, diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista del regulador, el punto de vista del operador, de la sociedad civil, también, y mezclar un poquito esos puntos de vista para presentarnos las diversas experiencias. Por eso, contamos con Andrés Martínez Moscoso para hablarnos sobre el caso de Ecuador y con Roger Alejandro Jiménez Fernández, que nos va a contar la experiencia en Medellín. Debemos disculpar la presencia de aguas de Antofagasta porque no han podido, a última hora, por un inconveniente, no han podido participar, aunque estaban agendados en la agenda, como han podido ver. Y, finalmente, contamos con Diego Polanía, de la Agencia Reguladora Colombiana, la CRA, que nos va a contar esa visión nacional y más a nivel de país. Estos casos, todos estos casos prácticos de la región de América Latina y del Caribe, se matan siempre dentro del enfoque de derecho y también de los ODS, de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, o ya no tan nuevos posiblemente. Para darnos ese marco, vamos a contar con unas palabras del señor Leo Heller, el relator de Naciones Unidas para el enfoque de derechos, y al que muchos de ustedes ya conocen, que nos va a dar ese marco de asequibilidad y de los DEAS. Como mencionaba Muñe, hoy, justamente, es el 28 de julio, hace exactamente diez años en el que se aprobó el derecho al agua y, desde entonces, las Naciones Unidas han ido designando a un relator especial que ha podido, con la tarea de explicar y clarificar el contenido de esos derechos. Leo Heller ha ocupado este puesto desde 2014 y ha venido profundizando en diversos aspectos, entre ellos el de asequibilidad. Así que, sin más, le doy las gracias por contar con su presencia, justamente, además, en el día de hoy. Le paso la palabra. Muchas gracias, Leo. Adelante. Muchas gracias, Celia, por esta presentación. Mis saludos a los organizadores de este webinario por la relevancia y la oportunidad del tema. Saludos también a todos los participantes y colegas que comparten esta mesa virtual. Sí, mi idea es proveer una introducción con algunas reflexiones más generales relacionadas a la asequibilidad. Por una infeliz coincidencia, al mismo tiempo en que celebramos el décimo aniversario de la resolución, hoy, precisamente, el mundo vive la terrible pandemia del coronavirus, siendo que América Latina se muestra como su nuevo epicentro. Una pandemia que reveló las consecuencias de un acceso no igualitario al agua, resultando en la expansión de la pandemia afectando a todos y todas. Y, al mismo tiempo, revelando cómo la falta de acceso al agua para determinados grupos populacionales tienen el efecto de exacerbar vulnerabilidades preexistentes y resultar en situaciones inaceptables desde el punto de vista de la dignidad humana. Un de los aspectos de los derechos humanos que la pandemia fuertemente expone es, precisamente, el de la asequibilidad, que se muestra exacerbada por la crisis económica que se agrava. En tiempos de pandemia, en que el acceso al agua es una de las más importantes barreras primarias para la contención del virus, no se debe negar el agua a los que no pueden pagarla o comprometer su renta con el pago del agua, prejudicando el acceso a otros derechos humanos, como alimentación, habitación y salud. Cuando hablamos del tema de la asequibilidad, que es un elemento central, fundamental, de los derechos humanos al agua y saneamiento, estamos tratando de la economía de los servicios de agua y saneamiento. Y cuando tratamos de esa economía, el abordaje predominante en el sector es de sostenibilidad económica y financiera de los prestadores. raramente en las discusiones de prestadores, reguladores y mismos gobiernos, se habla de la asequibilidad. Pero, desde la perspectiva de los derechos humanos, las dos discusiones deben estar lado a lado. Un tema es cómo recuperar costos. El otro, tan importante cuanto esto, es cómo compartir estos costos entre los usuarios. Y el tema de la asequibilidad nos convoca también a pensar el impacto financiero en los que no reciben servicios de los prestadores formales y tienen que recurrir a prestadores no formales o mismo al autoabastecimiento. Es muy claro que estos grupos, no atendidos por los servicios formales, son los que más gastan para acceso al agua y al saneamiento. En estos casos, la mejor manera de asegurar la asequibilidad es de integrar a estas poblaciones a los servicios formales o, alternativamente, que los estados, los gobiernos, las apoyen financieramente para asegurar un acceso asequible mismo a otras formas que no a los servicios formales. Hay diversos mecanismos que se pueden adoptar para la protección a aquellos que viven en situación de pobreza en términos del acceso al agua y al saneamiento. Diferentes formas de subvención, hay subvenciones que son función de los ingresos o de la ubicación geográfica de las personas o mismo del tipo de acceso. Esto es interesante. Subvención diferenciada a depender del tipo de acceso a los servicios. Se puede también proteger estos grupos con estrategias de niveles mínimos de protección social. Esto no es interno al sector de agua y saneamiento, pero son políticas sociales de los gobiernos, por ejemplo, como la garantía de ingresos mínimos o mismo programas de transferencia financiera. Y yo creo que eso es el tema principal de hoy, la garantía de asequibilidad mediante sistemas de tarifación. En ese caso, de asegurar servicios asequibles desde la prestación formal, por medio, por intermedio de las tarifas, pienso que la región de las Américas, y yo hablo de la región de las Américas porque esto también afecta muy fuertemente a los países llamados desarrollados. Los Estados Unidos tienen muchos problemas de asequibilidad, también el Canadá. Entonces, en la región de las Américas tiene todavía mucho que avanzar, en mi perspectiva. Las experiencias en ese sentido son pocas y limitadas. Afortunadamente, veremos algunas en esta sesión. Mi sensación es que en los dos polos de la discusión económica, sostenibilidad y asequibilidad, el primero domina completamente nuestras discusiones en la región. Y hay razones para la negligencia a los principios de la asequibilidad. Algunas más comprensibles, por ejemplo, falta de datos, falta de claridad sobre modelos adecuados, pero otras menos comprensibles. Y tiene relación con la falta de incorporación de una mentalidad de derechos humanos por la parte del sector de agua y saneamiento en la región. Como se sabe, hay diferentes posibilidades de implementar modelos de cobranza por el agua y el saneamiento que proteja las poblaciones en situación de vulnerabilidad de pagar costos elevados por los servicios. Pienso que la práctica dominante en la región, que son el modelo de tarifas según bloques progresivos basados en el volumen consumido por los usuarios, no cumple este papel. Hay evidencias crecientes de que este modelo, al contrario de proteger a los que viven en situación de pobreza, son regresivos. Las transferencias financieras, las subvenciones, ocurren desde los más pobres a los más ricos, invirtiendo la necesidad de protección a los primeros. Hay posibilidades de garantizar asequibilidad en la tarifación, como el mínimo vital gratuito, que fue muy bien abordado por Muñe. Pero el mínimo vital gratuito, y yo creo que es la práctica dominante en la región, es aplicado solamente para los grupos que necesito, no son universales. Yo creo que en algunos contextos en que el mínimo gratuito es universal, también se hace injusticia en términos de quién está subvertiendo a quién. subvencionando a quién. Hay modelos también como tarifas sociales aplicadas en algunos contextos, por ejemplo, en Brasil. Muchas de estas maneras me parecen promisoras y se presentarán algunos ejemplos enseguida, en esta sesión. pero mismo en estos casos, hay desafíos para que se apliquen a quién realmente necesita de protección. El tema de identificar los grupos más vulnerables para aplicación de estos modelos es un desafío en muchos países, donde no hay registros adecuados para identificación de vulnerabilidad. Y finalmente, yo concluo, es importante señalar que cuando se trata del tema de asequibilidad desde el punto de vista de los derechos humanos, no se debe olvidar de las desconexiones. Las desconexiones por falta de capacidad de pago son consideradas un retroceso en el usufruto de los derechos y, por tanto, una violación de los derechos humanos. En tiempos de pandemia, la prohibición de desconexiones debe ser un tema seriamente discutido y considerado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo. La verdad que una exposición excelente en relación a ese concepto de asequibilidad y presentando los grandes desafíos en la región de las Américas, como bien comentas, y tratando también temas tan delicados como son el tema de desconexiones y que generan tanto debate en el sector. Y un tema que nosotros hemos venido también intentando clarificar es que el enfoque de derechos y la asequibilidad efectivamente no implica gratuidad, aunque en algunos casos sea necesaria para algunos colectivos. Dentro de todas esas herramientas, pues como mencionabas, todas las herramientas que has mencionado, los programas que estamos presentando hoy, esos casos de estudio se centran en, son programas centrados en garantizar un volumen mínimo de agua para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ciertamente, en la mayoría de los casos no son universales y, como comentaba, hemos querido traer diferentes puntos de vista del regulador, del operador, de las alcaldías y también de la sociedad civil. Vamos a empezar con este último a través del análisis realizado por la Universidad de Cuenca de cómo se ha entendido esa fijación y esa implementación del mínimo vital en Ecuador. Andrés Martínez es director de posgrados e investigaciones en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca en Ecuador y ha dirigido numerosas investigaciones en las líneas de derecho al agua, derecho ambiental y gestión pública, además de haber trabajado como consultor nacional e internacional en temas relacionados con la gestión del agua. Él nos va a contar un poquito este caso muy particular de Ecuador. le doy la bienvenida y las gracias y adelante Andrés. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. En primer lugar un saludo a las amigas y a los amigos que nos siguen a través de esta sesión virtual y sin duda es un honor compartir panel con distinguidos colegas y amigos. Creo que además el marco en el cual se realiza el día de hoy la sesión es muy particular a 10 años por supuesto de la declaración de obviamente el agua como un derecho humano y fundamental. Sin embargo y desde ahí precisamente se comienzan a dar ya algunas particularidades en el caso ecuatoriano y me van a decir ¿por qué? Porque en el caso ecuatoriano el agua es derecho humano y fundamental desde el año 2008 es decir nosotros vamos a cumplir 12 años este año. Entonces es algunos temas particulares y sobre todo lo que les quiero contar el día de hoy rápidamente en el tiempo que se me ha otorgado es tratar de explicar dos cosas fundamentales. La primera ¿cómo entender que el reconocimiento del derecho humano al agua en el caso ecuatoriano ha hecho que se tenga una vinculación directa con el concepto de asequibilidad y con el propósito de garantizar precisamente ese derecho ese derecho humano y que en el caso ecuatoriano aparte tiene la categoría de fundamental se ha establecido un mínimo vital de agua pero el mínimo vital de agua y esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el inicio no se refiere al agua directa del consumo sino se refiere al mínimo vital respecto del agua cruda que se va a recibir para procesar para eso creo que es necesario poner un contexto rápido y el contexto rápido que tenemos que tener en cuenta en el caso ecuatoriano es que el caso ecuatoriano ha vivido unos dos grandes momentos ustedes tienen ahí un timeline rápido de cuál ha sido la evolución del derecho al agua en el Ecuador un primer momento asociado a una visión muy civilista muy positivista donde el rol del estado era casi simplemente para resolver controversias y no tenía mayor impresión desde una visión desde el código civil sin embargo nosotros vivimos un periodo de dictadura se generaron unas normas sobre todo de carácter nacionalista y se nacionaliza el agua y después se comienza a tener una seria implicación respecto no obviamente del reconocimiento como tal del derecho humano al agua pero se comienza a hacer ya una referencia en 1998 en relación con el derecho a la salud que como bien señalaba el relator que me antecedió en la palabra precisamente el tema del agua va vinculado sobre todo con la consecución de los DESCA sin embargo el rompimiento y el cambio que se va a generar y que es muy importante para el caso de estudio es lo que se genera en el año 2008 un rompimiento de dos conceptos uno un reconocimiento de un nuevo modelo de desarrollo que en el caso ecuatoriano viene asociada a esa cosmovisión andina y es el suma causai o el buen vivir y se dice para poder alcanzar esta vida a plenitud en armonía es fundamental que se tengan unos derechos y uno de los derechos del cual se le reconoce es precisamente el derecho humano al agua pero atención también se le da a la naturaleza se le reconoce como sujeto de derechos posteriormente vendrá en el año 2014 una ley de manera particular la ley orgánica de recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua donde ya de manera específica el legislador se va a encargar de regular ese mínimo vital del agua pero ese mínimo vital del agua sí en el caso ecuatoriano se tenía que ser obviamente regulado por parte de quien en el caso ecuatoriano tenemos una autoridad única del agua autoridad única del agua que se llamaba secretaría del agua que dicho sea de paso desde junio de este año ha sido fusionada con la autoridad ambiental nacional y se llama ahora a la fecha ministerio del ambiente y del agua sin embargo la agencia de regulación y control tenía que generar el estudio técnico con el propósito de expedir una resolución la cual fue realizada en mayo del 2017 ¿qué pasa dentro del contexto ecuatoriano? nosotros como bien lo señalaba Celia nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama Waterloo Management Lab que nos encargamos precisamente de hacer un análisis desde la visión social desde la perspectiva legal y económica del agua y en este sentido tenemos un proyecto de investigación en el cual estamos buscando estamos generando una metodología con el propósito de medir el cumplimiento del derecho humano al agua ¿por qué? porque a veces existen problemas y sobre todo no se logra entender a satisfacción porque muchos dicen simplemente se cumple el derecho humano al agua por temas de cobertura si tengo agua obviamente automáticamente no tiene y sin embargo nosotros creemos que es necesario hacerlo a partir de los criterios precisamente establecidos por la relatoría y que lo hizo en su momento la señora Catarina de Albuquerque ¿sí? que es disponibilidad aceptabilidad asequibilidad y calidad como ustedes ven hoy voy a centrar simplemente en la asequibilidad y en el tema de la asequibilidad nosotros realizamos un estudio precisamente a partir de la fijación del mínimo vital es necesario advertir que la ley ya dijo que con el propósito que los ciudadanos se les garantice el derecho humano al agua ¿sí? el Estado tiene que garantizarles el mínimo pero atención el mínimo vital del agua en el caso ecuatoriano no es al agua de consumo insisto sino es al agua cruda y aquí vino una de las situaciones bastante interesantes por supuesto también no dejan de ser polémicas en este sentido de cómo generar ese cálculo ¿por qué? porque para poder generar ese cálculo era necesario tener presente lo siguiente que el agua cruda es decir el agua que llega por obvias razones a las plantas potabilizadoras ¿sí? se tendrá que garantizar en un mínimo todo exceso adicional tiene que ser trasladado y nuestro estudio se encargó precisamente de analizar qué pasaba a quién iba a llegar obviamente ese exceso ¿por qué? porque los sujetos de cobro en el caso ecuatoriano y que es necesario advertir desde el 2008 se prohibió totalmente la privatización del agua es decir solamente hay dos regímenes para la prestación del servicio del agua pública municipal que puede hacerlo también a través de una empresa pública con su defecto comunitario usualmente dado el contexto en el cual se encuentra el Ecuador asociado por ejemplo a pueblos y nacionalidades indígenas los cuales que en caso de exceder a este mínimo vital que vamos a analizar que en el caso ecuatoriano es de 200 litros de agua cruda ¿sí? debería o asumir el cobro aquí entraríamos en la discusión de la sostenibilidad o en su defecto trasladarle a los usuarios el ARCA ¿sí? que es la agencia de regulación y control del agua en el Ecuador ¿sí? realizó el estudio técnico con el propósito de que la autoridad única del agua la Secretaría del Agua realice el cálculo del mínimo vital del agua para eso obviamente verificó unas variables relacionadas con las actividades de aseo corporal por supuesto lavado temas de higiene salud consumo etcétera ¿sí? y sumaba 154 sin embargo se dieron cuenta que por obvias razones se tenía que tener en cuenta también el tema de pérdidas y de agua no contabilizada teniendo presente que no tenemos los mejores sistemas y el cálculo que se dio fue el 30% es decir si ustedes se dan cuenta lo que se quería premiar aquí era por obvias razones una eficiencia en la prestación del servicio y se calculó en 200 nota mental tengan presente que en el caso de la Organización Mundial de la Salud el mínimo vital recomendado es de 100 libros habitante el caso seleccionado rápidamente ustedes lo pueden encontrar después pondremos en el chat el link a la publicación es un caso de estudio que se centró precisamente en la parte sur de la región andina del Ecuador y sobre todo en cuatro poblaciones una que es en teoría grande que es la ciudad de Cuenca que es la tercera ciudad del país las ciudades de Gualaseo de Cañarri Suscal ¿qué particularidades tenían? las particularidades que tenían es que parte de ellas el caso de Cañarra y Suscal tienen gran presencia de población indígena sobre todo ¿por qué? porque nosotros queríamos ver cómo podía afectar esta fijación sobre todo a los más vulnerables lo que encontramos aquí fue algunas situaciones bastante particulares sobre todo si ven en el gráfico de la izquierda podrán advertir que en el caso de el consumo vital promedio en el caso de Suscal es decir la población más pequeñita con presencia indígena etcétera si no solamente se consumía más cantidad de agua sino sobre todo la eficiencia era bastante dejaba mucho que desear casi 56% de pérdidas recuerden que el cálculo que se hizo inicialmente fue de 30% y obviamente la ciudad de Cuenca y de Cañar respectivamente que eran capital que son ciudades intermedias sí obviamente era una situación totalmente distinta y esto se producía por obvias razones obviamente en un consumo de agua cruda en exceso que viene a ser trasladado por supuesto ya a un valor económico tengan presente que el valor económico que se calculó obviamente en la resolución de la agencia que dio la agencia de regulación y control y que la terminó aprobando la autoridad única del agua era un cálculo de 0,039 centavos de dólar por exceso por metro cubio y la gran pregunta es quién se va a cargar por obvias razones esas cantidades ¿por qué? porque si bien es cierto fue muy loable la realización de un contenido mínimo vital el problema que se genera después es quién va a asumir esas cosas teniendo presente voy concluyendo teniendo presente precisamente esa gran discusión entre eficiencia y por supuesto el tema de mínimo vital sobre todo en situaciones por ejemplo no sólo de cantones pequeños sino también de prestadores comunitarios donde si bien es cierto existe conexión el gran reto que tenemos sobre todo con los objetivos de desarrollo sostenible con el número 6 es que sean seguros es decir si no tenemos una prestación que sea que tenga los parámetros de seguridad vamos a tener problemas también en los temas de asequibilidad sobre todo en relación con las tarifas en el caso de manera particular que nos ocupa en este caso hemos visto que se premiaba la eficiencia que es loable sin embargo las realidades del país son totalmente contrarias y se tendría que rever y obviamente trabajar en ese sentido hasta aquí mi intervención y muchas gracias por su atención perfecto muchísimas gracias Andrés en tan pocos minutos muchas gracias por el esfuerzo esencial de agua potable de forma gratuita a toda la población y de agua cruda en otros casos que hemos encontrado en la región las experiencias nacen por iniciativa de los gobiernos municipales y este es el caso de Colombia donde no hay todavía una política nacional que promueva el mínimo vital como tal pero si hay muchas experiencias es uno de los países donde más prácticas hay en relación a estos programas de mínimo vital desde el BID hemos venido analizando en Colombia los casos en Bogotá Pasto Caramanga en diversas ciudades del país en este webinar vamos a escuchar el caso de Medellín una ciudad de tamaño medio más o menos a través de la participación de Roger Alejandro Jiménez Fernández subsecretario de servicios públicos de la alcaldía de Medellín Roger es abogado y ha tenido una gran experiencia en el sector público como asesor consultor y docente universitario sin más le doy la palabra a Roger para que nos cuente un poquito esa experiencia de Medellín gracias Buenos días un saludo muy especial para todos los participantes para los organizadores aquí voy a compartir la pantalla en este momento el propósito de este espacio es pues explicar la experiencia que hemos tenido en Medellín como lo habíamos dicho este programa es pionero en Colombia en Colombia no hay digamos una norma que de orden legal es decir el Congreso no ha legislado sobre la materia hay una ley general de servicios públicos que establece una cantidad de subsidios dentro de esos algunos en acueducto y alcantarillado que son administrados directamente por las entidades territoriales en Medellín esa ley es de la década del 90 pero nosotros en Medellín desde el año 2009 una experiencia pues que el Banco Interamericano ha venido estudiando desde hace años desde el año 2009 iniciamos con este programa aquí en Colombia en la ciudad de Medellín es uno de los programas de los que nos sentimos supremamente orgullosos de los que exhibimos con mucho honor porque consideramos que los resultados son son sorprendentes y la idea es que pues esperamos aquí hace presencia al doctor Andrés Polanía hay toda una intención de esto volverlo nacional entonces este beneficio de mínimo vital de agua potable en Colombia pues o en Medellín particularmente está elevado al nivel de acuerdo y decreto es el marco normativo que lo que lo regula es una cantidad de 2.5 metros cúbicos por cada persona que esté en la que resida ¿cierto? por cada miembro del hogar Roger te pido disculpas podrías poner la presentación no parece que se esté viendo ah perdón pensé que la están observando que ya la están observando a ver le rogaría me confirme cuando la estén viendo para estar seguros perfecto ahora mismo la tenemos gracias perfecto bueno ahora sí entonces este programa como les decía en Medellín con el marco jurídico que es de orden local territorial Medellín lo que hemos habilitado es que es una cantidad de 2.5 metros cúbicos por cada miembro del hogar eso pues según los estándares de la organización mundial de la salud consideramos es la cantidad racional con la que un ser humano vive y pues con independencia de la cantidad de personas que haya en el hogar se les asigna esa cantidad pueden haber 5 o 6 personas se las asigna en esa misma proporción a los miembros del hogar entonces hay otros requisitos que lo que tienden es a identificar el nivel de vulnerabilidad o sea aquí son dos requisitos muy sencillos lo que nos permite decir que es un programa que llega a la mayor cantidad de personas posible porque los dos requisitos que exigimos son hacer parte de unos estratos y unos puntajes según un sistema de beneficiarios que administramos en Colombia que mide una cantidad de variables y eso nos permite llegar a esas personas que se consideran son las que más lo necesitan obviamente contar con instalación legal y no tener cuentas vencidas sobre eso pues este es el marco general que lo regula que son requisitos que insistimos son muy fáciles de cumplir el programa como les decía pues ha tenido una evolución durante todo este tiempo en esa evolución y para los efectos ya de esta invitación que nos hace el BID para este año que es ya hablar directamente del seguimiento y el impacto que ha generado hay que decir que al principio este no se realizaba se empezó a realizar con toda la fuerza porque es la primera gran claridad que hay que hacer de forma inmediata nosotros le pagamos el auspicio o beneficio directamente al prestador pero de manera simultánea y permanente diario 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 hacemos seguimiento diario estamos visitando los hogares que son beneficiarios del subsidio para eso eso inició como vemos en la línea de tiempo no fue al principio fue luego desde los años 2002 y 2013 fundamentalmente durante este tiempo se han ido incorporando diferentes medidas que han hecho el programa mucho más integral desde el año 2010 y 2011 por ejemplo se fue abriendo la posibilidad aquellos usuarios que a pesar de sufrir suspensiones cuando una vez podían reinstalarse sus servicios se hacía una jornada de financiación con el prestador para que recuperaran todos los oficios dejados de recibir durante los meses que estuvieron suspendidos y bueno y así otro tanto de posibilidades hemos ido ampliándolo durante todos estos años el programa para decir aquí este esta tabla muestra la evolución empezamos pequeños como les decía para hoy ya tener un total de 54.544 hogares beneficiando a 273.285 personas la ciudad de Medellín para que se hagan una idea más o menos tiene 2.600.000 habitantes entonces nosotros estamos beneficiando con este programa a 273.285 hay ciudades en Colombia que de a poco han ido incorporando este programa Bogotá Bucaramanga hay unas ciudades que ya lo han ido incorporando tal vez tienen más personas beneficiadas la ventaja que te digamos la característica que nos diferencia que en Medellín es la cantidad que son 2.5 metros cúbicos que es muy superior a la que se dan en los otros municipios producto de eso estamos en los análisis de revisar si la cantidad es la adecuada o podríamos eventualmente disminuirlo un poco como los decía nosotros el seguimiento es permanente nosotros hacemos unas visitas domiciliarias puerta a puerta a todos los hogares estas visitas no tienen otro propósito que verificar el cumplimiento de los requisitos del programa la destinación de los hogares que sean residenciales que si definitivamente reciban las personas que inicialmente hemos inscrito y segundo hacer una motivación al uso racional de la voz aquí vamos a un hallazgo que es demoledor y es sorprendente y es que desde que se iniciaron con los con estas visitas de seguimiento el 44% y es un nivel y es un resultado que tiende a crecer el 44.6 de los hogares se concientiza o sea producto de la educación que le hacemos es capaz de que los miembros de los hogares no consuman más de 2.5 metros cúbicos por persona con eso sin afectar la estabilidad del sistema porque sabemos que la gratuidad no es posible pero en la práctica aquí esto termina por ocurrir pero producto de la interiorización y de la conciencia que asumen los beneficiarios es decir de ese universo amplio que les mostré en la vista anterior esperamos que la mitad o sea este año lograr que la mitad haya interiorizado sobre el buen uso del líquido y con eso la mitad no están pagando agua acueducto ni alcantarillado como les decía se han realizado una cantidad de jornadas durante todo este tiempo a ver voy a aterrizando incluso ya de forma breve en el seguimiento nosotros el año pasado ya evaluando los 10 años del programa inició en el 2009 entonces hemos elaborado un documento de seguimiento en toda la zona urbana y rural donde llegamos con el programa este documento ha arrojado algunas conclusiones que son las que queríamos exponer aquí muy rápidamente esta evaluación que compartiremos un documento que queremos poder en conocimiento de ustedes trató de de eso tomamos una muestra una muestra de 1026 hogares con dos características las dos características claramente pues obvio tienen que ser población objetivo pero sobre todo lo que buscábamos era que tuvieran los 10 años o sea que hayan vivido el programa durante 10 años y segundo los que les decía que hicieran parte de este universo del 44% que le llega la factura de acudito y alcantarillado en 0 pesos de ahí tomamos esa muestra donde finalmente pudimos hacer una encuesta de 820 y tantos que fueron los que finalmente pudimos realizar de manera exitosa con una cantidad de solicitudes porque digamos el impacto en este caso queríamos medirlo desde la óptica del hogar que nos permite a nosotros seguir tomando decisiones esto sigue una pues la ruta metodológica que siguen estos análisis con el diseño del instrumento el desplazamiento del territorio la sistematización y luego el análisis de los datos esos fueron los cuatro momentos grandes que tuvo este impacto y ese impacto social la medición del impacto social que realizamos el año pasado en 14 de los 21 localidades por llamarlo así para que me entiendan de la ciudad del mapa que les mostré hace un momento con eso hemos he tratado de extraer como las conclusiones más importantes estas conclusiones son son pues son muy evidentes lo primero es decir que hay una coincidencia del programa mínimo vital con otros programas sociales que han pues que se entregan por la municipalidad y por el gobierno nacional son completamente coincidentes de hecho por eso muchos nos bueno entonces dentro de los resultados más importantes lo que pudimos observar es que producto de hay un punto de ruptura hay un punto de ruptura y es que disminuye claramente esta población siempre había tenido eventos de suspensión por falta de pago una vez son beneficiarios del programa disminuye radicalmente ese porcentaje que había sido que había sido objeto de suspensión estimamos que pues se reduce prácticamente a la mitad pasa de antes de ser beneficiarios un 75% habían sido objeto de suspensiones por falta de pago encontramos luego que el 25% solamente lo ha llegado a hacer incluso luego de ser beneficiarios del programa y el 61% de este universo es por falta de dinero aquí quisimos en esta presentación extraer los resultados más positivos nos gusta mucho este número el que ven a la derecha porque nos permite conocer en qué destinan las personas los recursos por los cuales ahorran o el ahorro que reciben como parte del beneficio que les da la alcaldía y en su gran mayoría como vemos salud pero sobre todo alimentación eso nos permite demostrar la pertinencia del programa en por qué tenemos que fortalecerlo y sobre todo nos permite saber que estamos definitivamente llegando a la población más vulnerable como les digo esto hace parte de un gran documento que luego pues esperamos compartir con ustedes pero sin duda el gran es el gran resultado es la perspectiva positiva de los usuarios y sobre todo que reconocen que el seguimiento que se les realiza permite un verdadero aprendizaje un verdadero aprendizaje y una interiorización de la importancia del autocontrol y de la racionalización en el consumo del servicio de acueducto y alcantarillado entonces en síntesis digamos son como los resultados que queríamos decirles de un seguimiento diario permanente y de una medición de los 10 años que hicimos el año pasado hay que decir que con la pandemia también estamos evaluando las posibilidades de tomar medidas temporales para llegar a más beneficiarios para garantizar el acceso al servicio durante los tiempos de pandemia entonces en términos generales estos eran los resultados que queríamos mostrarles como les digo es un documento que pondremos a disposición de todos ustedes y que hemos muy agradecido por la invitación y estamos abiertos al panel de preguntas Perfecto muchísimas muchísimas gracias Roger la verdad que el caso de Medellín es un caso emblemático y además ya con un alcance y una trayectoria que permite obtener un montón de datos un montón de análisis en relación a esas lecciones aprendidas de cómo poner un programa de estas características en marcha y el impacto que tienen en los usuarios una excelente experiencia quiero recordar tenemos muchos participantes en el webinar de hoy y la verdad que como ven es un tema bien emblemático bien da objeto a mucha discusión y les animo a que por favor nos envíen preguntas en el chat dentro de poco en breve comenzaremos esa ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas así que les animo a que sigan enviándonos preguntas gracias con esto vamos a pasar al siguiente caso como mencionábamos Colombia es un país que no dispone de una política nacional para los programas de mínimo vital aunque en la región América Latina y el Caribe es uno de los países con mayor número de experiencias lideradas por sus municipios a nivel local desde su organismo regulador la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico la CRA han comenzado un trabajo para analizar cómo desde el punto de vista del regulador pueden avanzar en enfoque de derechos humanos al agua y saneamiento y en concreto estos programas de mínimo vital de manera más a nivel a escala nacional Diego Polanía nos va a contar un poquito estas propuestas Diego es economista por la Universidad de los Andes cuenta con una amplia y vasta experiencia en el sector de agua y saneamiento y en el sector público desde el sector público y es actualmente el director del organismo regulador CRA le damos la bienvenida Diego muchas gracias y adelante bueno muchas gracias a todos buenos días muy contento y muy agradecido por la invitación para participar en este webinar que además está concurridísimo espero que sea tan provechoso para todos como lo está haciendo para mí además de eso pues saludar a los organizadores a todas las personas que nos están viendo y a todos desearles especialmente que en estos tiempos difíciles sus familias y ustedes estén bien estén bien de salud digamos que como decía Leo Geller al iniciar es un poco paradójico que estemos hoy en el décimo aniversario de la consagración de este derecho como derecho humano en medio de esta pandemia en el que además se ha fortalecido tanto o se ha puesto tanto en el foco y en la mira la necesidad de contar con agua potable y saneamiento básico como una necesidad indispensable para atender una situación como la que estamos viviendo y por eso pues digamos que además el tema cobra una relevancia muy importante yo creo que es claro que quienes llevamos trabajando en el sector un buen tiempo venimos discutiendo esto hace mucho tiempo pero difícilmente se podría tener una presión tan fuerte por la materia como está ocurriendo hoy en día porque evidentemente la tensión de la pandemia llevó a que este tema se pusiera como prioridad número uno en muchos casos les cuento desde Colombia las primeras medidas que tomamos desde una vez empezó la tensión de la pandemia fueron justamente medidas asociadas a la reconexión a la prohibición de la suspensión por no pago que definitivamente eran sido medidas se tomaron urgentemente y en eso todo el mundo todas las empresas el gobierno las entidades locales todo el mundo ha estado aportando desde su rol pero evidentemente si la situación del derecho humano al agua y al sanamiento tuviera unos avances mayores después de 10 años en el momento que empezamos a atender esta emergencia pues otra hubiera sido la línea de acción digamos entonces de alguna forma ha sido como un llamado atención importante y evidentemente hoy ya cuando ha empezado una nueva legislatura proyectos de ley y el congreso está iniciando sus actividades a la luz de la pandemia pues existe una presión muy fuerte sobre estos temas yo pues como les contaba Celia soy el director de la agencia reguladora en Colombia nuestro alcance es el de expedir una regulación sobre todo de tipo económico para poder facilitar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en toda la nación expedimos normas generales especialmente y estas tienen que ser aplicadas por los diferentes actores las entidades territoriales las empresas para beneficio de los usuarios y en ese sentido hemos venido desde hace ya un par de años discutiendo temas asociados al derecho humano al agua y al saneamiento que es básicamente lo que tiene mi presentación que quiero mostrarles el día de hoy entonces muy rápidamente les voy ya aquí compartiendo la pantalla básicamente les voy a contar entonces lo primero es que quisiera desde la comisión dar un mensaje y es nosotros estamos enfocados en los temas de mínimo vital pero no es nuestro no es nuestro único nuestro único objetivo digamos en Colombia ha tomado mucha fuerza y como bien lo han dicho mis antecesores la idea de asociar el derecho humano al agua y al saneamiento con una igualdad al tema de mínimo vital y nosotros entendemos que va mucho más allá de eso y que desde la regulación uno puede ir avanzando en otros sentidos entonces primero creemos que las autoridades tanto nacionales como son nacionales en el país deben enfocarse en el desarrollo progresivo de los factores del derecho humano al agua y quisiera hacer énfasis en la idea de progresividad ahí estamos hablando de diferentes temas bien los desde el informe del relator del doctor Leo Heller vienen estas estas discusiones todo lo asociado a la disponibilidad a la asequibilidad que es la gran palabra de este de este webinar pero no dejando de lado los temas de calidad y de no discriminación y equidad en Colombia no existe una entidad como por ejemplo nos lo mencionaba nuestro compañero el colega ecuatoriano que si hay en Ecuador no existe una entidad que descentralice todos los aspectos del derecho humano al agua y allí hay muchas entidades relevantes el departamento nacional de planeación los ministerios de vivienda y ambiente la comisión de regulación la superintendencia de servicios públicos las autoridades ambientales los entes territoriales que por ejemplo Roger es un representante de un ente territorial de una alcaldía específicamente y la corte constitucional que es en últimas la llamada a ser la defensa de este derecho los jueces de tutela y esto es muy importante como se ha venido desarrollando todo lo asociado al mínimo vital en el país la tutela es un derecho de amparo muy garantista que existe en Colombia cualquier digamos que una vez existe el llamado o la aceptación del derecho humano al agua como un derecho fundamental desde Naciones Unidas y por bloque de constitucionalidad del país lo adopta cualquier juez de tutela puede digamos obligar a un prestador a llevar el agua y muchas veces sin necesidad de considerar la sostenibilidad financiera la posibilidad técnica o económica de hacerlo y por eso se ha venido generando esta aproximación al mínimo vital casi que de manera particular municipio a municipio y en muchos casos asociadas caso a caso según lo que la jurisprudencia ha ido desarrollando y entonces para nosotros es muy importante poder dar líneas generales que atiendan esa jurisprudencia pero que no dejen de lado como también lo decía bien Leo Geller en su introducción los dos polos tanto la protección del derecho como la sostenibilidad entonces son temas que tienen los dos que estar asociados y que definitivamente son importantes para la protección del derecho finalmente pues digamos aunque entendemos que todo el régimen de servicios públicos y toda la jurisprudencia están encaminados como se los voy a mostrar a la protección del derecho humano al agua y al sostenimiento a la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento aún existen programas pendientes para desarrollar de esto entonces muy rápidamente y este es un mensaje centrado en lo que quiero contarles para como lo entendemos el derecho humano al agua está totalmente ligado con el ODS6 si uno va desagregando el derecho humano o lo que lo que contiene el derecho humano al agua y al saneamiento está directamente asociado al cumplimiento del ODS6 así que por bloque de constitucionalidad del país lo adopta pero además al comprometerse con la agenda de desarrollo está aceptando que tiene que caminar en esa vía y las dos cosas tienen que ser un paradigma y un norte claro para hacia donde debe ir tanto la política pública como el desarrollo regulatorio en materia de agua potable y saneamiento básico manteniendo la garantía de esos dos polos de los que ya hablamos asequibilidad y sostenibilidad entonces pues digamos rápidamente la idea de la disponibilidad entendida como una cantidad suficiente de agua de conexiones físicas y de agua está asociado al ODS6 en términos de regulación está encaminado a la regulación de eficiencia y los grandes pendientes que tenemos es el tema por ejemplo de suficiencia en una zona geográfica específica existen muchas zonas en Colombia donde no hay suficiente agua y donde no hemos logrado desplegar bien sea la infraestructura o las reglas económicas y técnicas para que el agua esté de manera suficiente para toda la población la asequibilidad física que las personas puedan acceder físicamente tanto al agua como a las instalaciones sin barreras sin ningún tipo de barreras evidentemente pendiente la obligación de progresividad en todas esas zonas donde no hemos podido llegar que progresivamente se den las medidas para que así sea la asequibilidad económica pues que ese tipo de barreras que no deben existir se hace un énfasis en el tema financiero lo importante de la regulación este es su gran mandato digamos es cómo se generan métodos específicos de pago diseños tarifarios creativos y que sean diferenciales para cada tipo de mercado por ejemplo generando todo el tema de insuspendibilidad que como lo veníamos mencionando dentro de la pandemia fue una de nuestras primeras medidas y hoy cuando se termine digamos estamos próximos en Colombia sin saber si esto se va a prorrogar o no pero a que se termine el decreto de la emergencia sanitaria y todas esas medidas perderán su piso y entonces el tema de insuspendibilidad sin amenazar la suficiencia financiera es algo que para el regulador tiene que ser un reto fundamental y está obviamente asociado a la asequibilidad económica asequibilidad en términos de información y participación entonces como que no existan barreras de información es una necesidad y en la regulación debe haber un tema de rendición de cuentas y debido proceso para garantizar que esto se dé hoy en día lo que pasa desde la regulación es que hacemos normas que seguramente están muy bien sustentadas desde lo técnico muy bien fundamentadas desde lo económico desde lo jurídico pero que las personas no entienden y por lo tanto se limita su capacidad tanto de estar informados como de participar y en ese sentido pues limita la posibilidad de darle cumplimiento a ese derecho humano y creo que desde la regulación es un tema que también debemos debemos trabajar la calidad que el agua para el consumo se asegura en la regulación digamos vinculado a lo de S6163 desde la regulación todo el tema de eficiencia y pendiente pues la progresividad específicamente cuando habla de el tratamiento de aguas residuales o por ejemplo lo dice muy claramente el derecho que los que impedir que los extremos humanos contaminen los suministros de agua y perjudiquen la salud pública todo el tema de tratamiento de aguas residuales en donde en la región y en el país estamos en un camino pero aún muy lejos de llegar al punto en el que esto sea un tema de alcance universal digamos la no discriminación y equidad entonces que no haya discriminaciones de hecho y de derecho para ningún tipo de población y en ese sentido tomar acciones afirmativas para garantizar que la no discriminación sea una realidad por ejemplo priorizando y focalizando los subsidios un caso como el que nos acaba de presentar la alcaldía de Medellín puede darnos luces hacia donde caminar entonces en este sentido actividades que no requieren una nueva regulación por parte de una agencia regulatoria como nosotros pero que van al fortalecerla estamos seguros de que estamos en el camino del cumplimiento del derecho humano al agua y al sanamiento son por ejemplo medidas que nos permitan evaluar o medir los efectos de la regulación específica que expedimos en el desarrollo progresivo de la asequibilidad física la calidad y la disponibilidad de las onas geográficas medir nuestras acciones ver los resultados tener indicadores y saber qué tan efectivos estamos siendo en la regulación con esos objetivos van encaminados al derecho humano al agua toda la idea de ser más claros en nuestra comunicación en el lenguaje que tiene la regulación y en que el mensaje o la intención regulatoria sea clara para los usuarios es un camino en el que tenemos que andar para garantizar que la información fluya y que en ese sentido pueda haber retroalimentación y pueda haber participación desde los usuarios la experticia con relación a la racionalidad regulatoria del derecho humano al agua y al sanamiento digamos que los reguladores hoy seguimos siendo de una formación muy técnica pero casi que el tema del derecho humano al agua por esta discusión que ya debería estar superada si es un tema de gratuidad si es un tema que va en contra de la racionalidad económica de la prestación de los servicios hace que casi que exista una disputa entre la regulación y la idea del derecho humano al agua y al sanamiento y eso definitivamente creo que tenemos que abolirlo y que caminar en ese gran reto de garantizar el derecho humano al agua y al sanamiento pero garantizar la asequibilidad defendiendo la sostenibilidad pero de alguna forma poniéndolos a caminar en el mismo camino mayor coordinación entre entidades de los derechos humanos como la defensoría del pueblo y de medición como el departamento de estadística y priorizar temas relacionados con los más pobres y vulnerables en términos generales para todos los temas de regulación temas que podrían requerir una regulación Diego discúlpame estamos un poquito fuera de tiempo ya listo ya me queda un minuto claro que sí los temas que podrían requerir nueva regulación instrumentos que garanticen el acceso o protejan la disponibilidad del recurso hídrico medidas que eliminen las discriminaciones de hecho priorizar a los más pobres y vulnerables rendición de cuentas no solo frente a las autoridades en términos jerárquicos sino ante la ciudadanía y con información clara para los usuarios y para los mercados mejorar fuentes de información como el catástrofe de usuarios de todos los operadores y garantizar que los temas de información sigan siendo un tema fundamental y medidas que definitivamente requieren cambios legales pero en los que debemos caminar todo el tema de insuspendibilidad y la focalización de subsidios el rediseño del esquema de focalización de subsidios finalmente cómo creemos que deber podría ser una primera posición frente al tema de mínimo vital creo que requiere un enfoque innovador desde el diseño de instrumentos económicos y la focalización de los subsidios para garantizar que como les he venido diciendo durante toda la intervención que podamos poner en la misma página el tema de asequibilidad con el tema de suficiencia cambiando seguramente la forma en que focalizamos y no haciéndolo exclusivo de una sola población sino que sea aplicable a toda la población o al universo del mercado colombiano entonces perdón por el haberme pasado el tiempo y haber terminado como de manera muy rápida pero ahí estamos para las preguntas muchas gracias Muchísimas gracias Diego por la presentación y la excelente iniciativa de mirar este tema y avanzarlo avanzarlo la verdad con ese punto de vista regulatorio a nivel nacional y pasamos ahora como Diego además ha presentado hay una relación clara entre el enfoque de derechos y los ODS y tenemos nuestra siguiente presentación y nos va a hablar un poquito de ese marco de la asequibilidad en el contexto del ODS 6 y para ello tenemos a Robert Bain que es especialista en estadística y monitoreo de UNICEF forma parte del equipo del Joint Monitoring Program que todos conocemos y los datos que casi todos usamos en el sector y le voy a pasar la palabra a Rob sin precisaría que por favor seamos cortos en la presentación porque nos gustaría te estamos recibiendo bastantes preguntas bien interesantes y nos gustaría tener un poquito de espacio para poder generar ese debate gracias Rob bienvenido Perfecto y gracias Celia muy buenos días a todos y todas voy a pasar al inglés espero que consiguen encontrar el botón donde se puede traducir al español porque creo que va a ser más corto y claro as Celia said I work for the Joint Monitoring Program which is between oh I need to change my own lo siento estoy en español y y y y en este presentación i'm pleased to share some of the preliminary findings from the joint monitoring program and GLAS Initiative to strengthen global monitoring of affordability of WASH services. This is joint work, as affordability is both an outcome, as we have seen explicitly mentioned in SDG 6.1, which is monitored by the Joint Monitoring Programme, but it is also a policy and programmatic response as collected in the GLAS Survey at global level. The work has been led by my colleague Guy Hutton with support from an expert working group on affordability, which has been convened by UNICEF and WHO and includes the likes of Leo and among other esteemed experts in this area. So I am presenting work of others, but I hope it is interesting for our discussion today. So the initiative started in 2018 and is coming to a close. There will be a synthesis report which has been drafted and we'll be sharing that hopefully in the coming months. The goal was to achieve a common vision and accepted methodology for monitoring affordability globally for the SDGs and beyond. And as we've heard, it's really important to make sure that we're targeting the right people with subsidies and that we're identifying unaffordability where that is a huge constraint faced by households. An important benefit of the work is the development of a range of methodologies and a comparison of these, which could inform country-level monitoring of affordability. So it's really important to build consensus on what affordability means before deciding how best to monitor. The expert group agreed that there were three key dimensions which must be present. What wash costs to households? These could be the actual costs or the potential costs for a different level of service. We need to understand the spending power of the household. So their wealth, assets and incomes. We need to see what else they are spending their household budget on. So what other essential items wash costs might be competing with, as we saw in the case of Medellin, where food was being competing with the wash costs. And affordability is the interaction of these, and it's very context-specific, which makes it challenging to come up with one approach for all countries. It's useful to think of four quadrants, as shown in this illustration, three of which are potentially unaffordable due to the cost of wash services or the use of services below a minimum standard. So that standard might be, for example, populations that are using a basic service or populations that are using safely managed services. And whether or not those services are affordable will depend a lot on the level of service or the benchmark. And the policy responses will be different depending on whether you're moving from, for example, quadrant one to quadrant four, where you already have a minimum service level, but it is not yet affordable. Or if you're moving from quadrant three to quadrant four, where you have an affordable water service, but it does not meet the basic standard, the minimum standard. Or if it's a combination of the two. So the most vulnerable group in quadrant two don't have a minimum service level and are paying too much for water, sanitation and hygiene. The experts also agreed that there are different angles from which affordability can be captured. So there are five here, which include how people behave, known as revealed preferences, what people say, their stated preferences, and how expenditures are compared to a threshold. So for example, whether wash services are 2% of the household's budget or 5% or 10%. And what the household's poverty status is, which could indicate their deservingness for supportive measures such as subsidies. But also, lastly, what response measures are in place to ensure economic access to wash services for the poor and vulnerable, which is equally important to monitor. So I'm going to share a few findings today, which really focuses on the third of these ways of capturing affordability. The main approach, which has been used in many countries and also for sort of regional analyses, has been to focus on how much of a household's income is spent on wash services. And often thresholds are set between the ranges of sort of 2% to 6%. But there's no agreement on a single threshold to use. And very often we find that the analysis focuses on water supply from formal services or sometimes includes wastewater treatment. But it often excludes households that are not reporting any payment for services. For example, as Leo mentioned, self-supply or informal service provision. And that's a real challenge. The JMP report in 2017 presented this little chart in the bottom right with data for 52 countries. And as you can see, LAC is at the top there. And you see that over half of the population pay something for their water services. But over 20% are paying more than 2% of their household income and smaller proportions for over, say, 5%, etc. But what we see in many regions is there are a very large proportion of the population that are not reporting any expenditure on wash services when asked in a household survey. And partly there's a real challenge in interpreting these results because of some of the weaknesses. So not paying for a service can often mean that you do not have a basic service. You're not meeting that minimum standard. It's also not including all of the costs households face or accounting for the time they spend collecting, say, water. And as I said, there's no agreement about what threshold to use. So that varies a lot between locations. So to dig deeper and try and understand affordability from these different angles, how the different indicators perform, the initiative conducted case studies in six countries listed here. It's drawn on globally available data sets which are listed here. So it includes income and expenditure surveys, information from utilities collected through IBDEDS, but also the GLASS survey and costs of service provision. And the idea was to draw conclusions on how to approach affordability monitoring. So very briefly, here are some of the initial findings using that very common metric of the proportion of a household's budget spent on wash services. And you can see that there's quite a range here. Again, we see large proportions of the population reporting no expenditure, even in Mexico where 30% reported no payment for services. And there's a big question mark about whether we should really consider that affordable because it probably means that many of those are not receiving a high level of service. and we see that only 2% of households in Cambodia paid more than 5%, but this goes up to 5% of households in Mexico and Zambia. But to get a more complete picture of affordability, we need to consider not only how much households report spending, but also whether they meet this standard of service, which is in the quadrants I showed earlier. And one of the first case studies was for Ghana. And this chart shows how the indicator varies depending on the cost components that are considered. And you get a very different picture emerging. So on the x-axis, you have deciles, so poverty deciles, going from the poorest on the left to the richest on the right. And the proportion of the household budget spent on wash services. So the poorest are reporting smaller proportions of their budget. But if you calculate how much they would need to spend for a basic service, it increases quite considerably. And if you account for the time they spend collecting water, it increases even further, as does adding in the annualised costs. So the full report and the case studies will be published soon. And we find that these results challenge our view of affordability and how best to monitor and respond to it. And here are some of the key conclusions. I hear the bell, so I will go very quickly. So we're missing often unaffordability if we use the very common metric because lots of households are either not reporting the costs that they face or using services that are below a minimum standard, which would increase were we to do that for safely managed in the case of Ghana and other countries. We often find that the costs of the time spent is something that is not usually considered in affordability analyses. But lastly, that we should make sure when we are looking at indicators of affordability that we measure those at the same time as looking at the policy responses to make sure that we analyze them together. So we're very much looking forward to sharing those results. It's been great to hear the examples from the other presenters today. and thank you very much for your attention. Perfecto. Muchas gracias, Rob. Muchas gracias también por tenerte al tiempo asignado. Una presentación excelente. Vamos a pasar un poquito a las preguntas. La verdad que hemos tenido bastante acción en el chat y tenemos unos minutos. Es un tema que decíamos como genera mucho debate. Voy a empezar por algunas un poquito más sencillas dirigidas a los casos de Ecuador y de Medellín muy concretas para clarificar mejor la dotación dentro del programa de mínimo vital y el tiempo específicamente. Le paso la palabra a Roger para que nos cuente un poquito mejor cuál es esa la cantidad dentro del programa en cada cuánto tiempo. Gracias. El beneficio se paga directamente al prestador. Es de 2.5 metros cúbicos por cada persona que viva en la casa. Si una persona hay 4 serán 10 metros cúbicos mensuales por mes. Listo. En ese punto. Perfecto. Muchísimas gracias. Andrés, en el caso de Ecuador creo que es un poquito más complejo pero para clarificar un poquito mejor el tema de dotaciones y tiempo. Claro. En el caso específico de la resolución que dio la Secretaría del Agua se puso dos situaciones. Uno, obviamente, cuál era el mínimo que ya habíamos hablado que eran los 200 litros y se puso también de manera particular una tarifa. Y aquí sí se generó cierto conflicto porque fue realizado en mayo del 2017 de la misma manera. Sin embargo, las tarifas tal vez el momento que lo lo calcularon no se dieron cuenta cómo iba a influir sobre todo porque también tenía que ver con el ámbito agrícola y los gastos iban a exceder iban a estar muy por arriba y se disminuyeron después. Entonces, en el agua por exceso como les había señalado se paga obviamente por metro cúbico en exceso 0,0039 de dólar. Estamos sin audio, Celia. Gracias. Les contamos brevemente a toda la audiencia que desde el banco venimos trabajando en un documentito que va a compilar un poquito esta documentación de todas las prácticas y además Chile y Uruguay que también tienen casos interesantes y podrán obtener un poquito toda esa data. Hemos intentado arañar toda la información posible de cada caso y estaremos publicándolo en los próximos meses. Siguiente pregunta para Diego de la CRA una un poquito más difícil en relación a la reconexión y la reconexión es que Diego mencionaba y nos pregunta antes de la audiencia quién debería financiar los costos de reconexión y cómo los gobiernos pueden apoyar a las organizaciones comunitarias en este ejercicio. Diego, adelante. Bueno, digamos existe algo existen unos costos de reconexión que en principio lo que dice la ley colombiana es que deberían estar a cargo del usuario y ha habido muchas iniciativas legislativas para desaparecer esos costos. Ahí la dualidad es la siguiente y es una vez tenemos claro que hay un tema de el mandato para la CRA en la ley de servicios públicos es que debe haber suspensión del servicio cuando hay no pago pero desde el lado de derechos humanos viene clara la idea de insuspendibilidad. una persona que le han suspendido el servicio por no pago cuando debe reconectar es como existe ese incentivo económico de que le deba costar una sanción ese costo de reconexión pero hay muchas iniciativas en términos de no cobrar esos costos de reconexión porque en términos prácticos los costos de reconexión no son muy onerosos y deberían estar a cargo casi que del estado una vez la persona puede empezar a pagar entonces hoy esos costos están a cargo de los usuarios lo que estamos justamente discutiendo es en una medida de insuspendibilidad enfocada progresivamente hacia los más vulnerables esos costos deberían desaparecer y existen muchas reglas o muchas iniciativas legislativas para que desaparezcan lo que desde la comisión consideramos es que los mismos deberían hacer parte de toda una reconfiguración enfocada a los más vulnerables en los que no debería de reconexión sino que casi que al no haber suspendibilidad sin una serie de mecanismos diferentes para que la persona que no paga tenga acceso a ese mínimo vital o a ese mínimo de subsistencia pues no debe haber una suspensión y por lo tanto no debe haber una reconexión hoy lo tienen que asumir seguramente con la presión que estamos teniendo va a haber alguna reconfiguración de esos costos para la población más vulnerable pero de manera integral eso debería estar encaminado a una generación diferente de un mecanismo focalizado de subsidios distinto en el que al final la insuspendibilidad es lo que prima y por lo tanto desaparece el costo de reconexión pero es todo un camino en el que estamos empezando Perfecto Diego muchas gracias la verdad es que habíamos enmarcado este seminario también en ese contexto del COVID y con muchas medidas que ha ido tomando muchos de los países de la región y a nivel global y preguntas finales para Leo Heller Leo literalmente un tema de las soluciones de abastecimiento y cómo promover inversiones de los gobiernos en comunidades que no tienen otra opción que el autoabastecimiento en el caso en estos casos el costo per cápita son muy altos los costos de inversión son muy altos y ahí como entra ese tema de la asequibilidad para pequeñas comunidades y para zonas muy dispersas y luego una más concreta en relación a que Leo ha mencionado que la entrega de agua con subsidio por bloque sería como una solución provisoria para la asequibilidad y cuál es el modelo que él consideraría como una adecuación como una solución definitiva Leo bienvenido para las preguntas sí sí en relación a la primera pregunta el tema es que para bueno es decir los estados los gobiernos tienen obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos entonces en situaciones como comunidades muy remotas o comunidades muy lejanas o comunidades muy pequeñas comunidades rurales es muy importante que el gobierno esté presente implementando servicios o apoyando a decir prestadores no formales pero o que no no sería cumplir con estas obligaciones es no no tener la presencia del estado en estos espacios en algunas situaciones el agua debe ser gratuita no tengo duda sobre eso como sería mencionado los derechos humanos no prescriben agua gratuita pero hay situaciones en que las situaciones las poblaciones tienen una capacidad de pago muy baja en que la agua debe ser gratuita es decir los gobiernos en general proveen educación gratuita salud asistencia asistencia a la salud gratuita transporte público muchas veces gratuitos entonces por qué no en algunos casos el estado no debe estar presente implementando los servicios y también apoyando las poblaciones en términos de costa el tema de los bloques progresivos yo no he dicho que son provisionales yo he dicho que muchas veces son inadecuados en términos de hacer una subvención cruzada de facto muchas veces lo que ocurre es una subvención invertida los pobres pagan para los ricos hay muchas razones para eso hay muchos estudios que vienen mostrando eso una razón es que la racionalidad de ese modelo es que los ricos gastan más agua consumen más agua que los pobres lo que no necesariamente es verdad la otra razón es que quien paga las facturas no son las personas son las familias y muchas veces casi siempre este es el estándar en América Latina más pobres las familias más numerosas son las familias más gente hay en la casa entonces es muy típico que familias más pobres tengan un consumo de agua más alto que las familias más ricas entonces este modelo puede generar muchas injusticias o que hacer para reemplazar ese modelo esa es la pregunta hay muchas formas tuvimos algunos ejemplos hoy aquí con el mínimo vital hay las tarifas sociales hay subvenciones derechas hay muchas situaciones muchas posibilidades y ellas tienen que ser adoptadas según el contexto en que se aplica perfecto Leo bueno vamos a terminar aquí las preguntas y les doy a todos gracias por la discusión la verdad que vemos que ha tenido una gran participación y nos alegramos de que les apasione tanto el tema como a nosotros el equipo que venimos trabajando desde el banco y a los panelistas de nuestra sesión la verdad que son prácticas y marcos súper interesantes me ha gustado mucho Leo cuando ha dicho en su entrada que hay esa discusión entre la asequibilidad y la sostenibilidad parece que nos hemos centrado mucho en el sector ha ganado la mano la parte de la sostenibilidad y la verdad que nosotros desde el banco pues queremos generar estos debates voy a pasar la palabra a Natalia Guillón para cerrar este webinar todo este trabajo viene financiado como mencionaba Muñe por el Aquafan es un fondo multidonante donde nos apoya la gente de cooperación española la ECID el gobierno de Suiza a través de COSUDE y de SECO el gobierno de Austria y la fundación Pépsico y es un fondo que nos permite avanzar este tipo de trabajo más allá de las operaciones todos los temas de conocimiento pilotos y la verdad que agradecemos mucho tanto el apoyo financiero como técnico de los socios de este fondo además la ECID es un actor clave que ha trabajado desde siempre en todo el tema de derechos desde sus comienzos y han promovido mucho la agenda a nivel global así que sin más le voy a pasar la palabra a Natalia Guillón ella es ingeniera de caminos que trabaja para el fondo de cooperación de agua y saneamiento de la región de la ECID donde lidera la agenda de derecho humano con sus palabras finalizamos les recuerdo simplemente que tienen pueden encontrar la grabación de la sesión en el youtube del banco en nuestro social media y también en la página del evento y encontrarán cuando terminemos una encuesta que les agradeceríamos mucho que rellenasen les doy las gracias a todos nuestros parleristas ha dejado la discusión con un sabor de boca de querer saber más y seguro que continuaremos la discusión paso la palabra a Natalia y muchísimas gracias a todos gracias Natalia adelante muchas gracias Celia y quería agradecer también al BID la oportunidad de participar en este interesante webinario que me ha resultado la verdad es que muy esclarecedor también en muchos puntos es para mí un honor cerrar este interesante seminario que además se celebra justamente hablábamos hoy hoy que es el día del décimo aniversario de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los derechos humanos del agua y saneamiento en este cumpleaños que justo es el 28 de julio comentábamos antes bueno pues es un día de celebración para la cooperación española también igual que para el BID puesto que hemos trabajado tanto para el reconocimiento de estos derechos junto con otros socios en arena internacional con sucesivas resoluciones con el apoyo a los sucesivos relatores de Naciones Unidas así que bueno es un día para celebrar y es un día alegre qué mejor manera para celebrar lo que hemos hecho ahora mismo hemos escuchado una clarificadora introducción por parte del profesor Leo Heller después hemos tenido la oportunidad de acercarnos a Ecuador y a Colombia con esas dos vertientes del caso de Medellín y con la perspectiva un poco más amplia o más desde arriba de la CRA que también ha sido muy interesante y finalmente hemos podido conocer cómo se puede medir la asequibilidad de la mano del Joint Monitoring Program la verdad es que las ponencias han sido totalmente brillantes y yo solamente me quedo con algunos puntos clave que quisiera resaltar uno es esa tendencia a confundir el mínimo vital con el derecho humano al agua ha quedado claro en este seminario que el derecho humano al agua va mucho más allá con esos criterios de calidad de accesibilidad de aceptabilidad de participación no discriminación igualdad etcétera o sea que si hay alguno de los participantes que han venido a escucharnos quiere profundizar la verdad es que les invito a profundizar a lo mejor a través de la página del relator en qué es el derecho humano al agua realmente porque va mucho más allá y también de nuestro amigo el derecho humano al saneamiento que frecuentemente es tan olvidado o relegado y que es fundamental para estos derechos humanos porque es un pack de dos derechos humanos el derecho humano al agua el derecho humano al saneamiento como se reconoció en Naciones Unidas en 2015 y por supuesto la depuración o el tratamiento de las aguas residuales como bien ha dicho Diego sin terminar todo ese ciclo de la gestión segura de las aguas tampoco vamos a conseguir alcanzar los ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible y por otro lado bueno también ha quedado claro que hoy en día más que nunca en esta situación de pandemia mundial el mínimo vital puede ser un instrumento fundamental que nos pueda ayudar a garantizar esa satisfacción del derecho humano al agua a muchas personas que carecen de este recurso no tenemos que olvidar que dos mil millones de personas todavía no cuentan con acceso al agua potable y en estos momentos en los que solamente se habla del lavado de manos y tal pues pensemos que mucha gente ni siquiera tiene agua en sus hogares también hemos hablado de que el derecho humano al agua no significa que el agua tenga que ser gratis tampoco significa que se tenga que pagar siempre ese mínimo vital que exige establecer unos mínimos niveles de protección social y ese equilibrio que también se ha planteado en el seminario entre la sostenibilidad financiera de los servicios y la asequibilidad o la protección del derecho ese debate yo creo que es súper interesante y también es motivante ver como algunas ciudades han llegado a ese equilibrio y han llegado a ese consenso digamos lo importante al final del día yo creo que es que el derecho humano al agua significa que es un derecho universal que es para todos y eso implica como dice la agenda 2030 el no dejar a nadie atrás mirar a ver quién se nos queda fuera del radio de visión y que no se nos queden fuera ni los más vulnerables ni los más marginados porque el derecho humano al agua al final es para todos nada más queda clausurado este evento muchísimas gracias a todos los participantes y por supuesto a los panelistas y a los organizadores y esperemos vernos pronto en algún otro evento de estas características adiós a todos gracias 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 gracias